Cruce tremendo, venite Dami, vamos para allá, vamos para adelante, vamos para adelante, después te voy a llamar a vos adelante, no, no, pero me encantó, soy celoso, muy bien, ahí está, adelante, estamos bien con la luz acá, acá estamos bien, bueno, muy bien, vamos con el feroz cruce entre Beto Cacela y Horacio Cava, ahí está, bendita rutina, te titulaba y tiene que ver con lo que pasó el viernes, ¿se acuerdan que yo titulé Cacela se va de bendita? Hice una pausa y dije, de vacaciones, porque está explotado con todo este tema, bueno, entre los que le pegaron, además de la negra Bernasi y de otros, fue Horacio Cava, que en redes sociales, en Twitter, perdón, me voy a dar vuelta para tener de frente lo que fueron tuiteando, porque fíjense, en el medio de todo, Cava pone la rutina, tuitea la rutina, lo que se había filtrado, que esto es lo que Tamara le mandaba a Alberto Fernández cuando iban a hablar, sobre Alberto Fernández en el programa, a ver, en un punto no está mal si uno dice, todos consultamos con nuestras fuentes y decimos, che, vamos a hablar de vos sobre tal cosa, ¿qué opinás? No le mandamos la rutina, ¿no? No la van con esta, ¿eh? Está mal mandar la rutina. La bancada, Diego. No la van con esta, no le mando la rutina completa. A ver, es mi opinión. Es mi opinión, la destrozaste. Sí, y la voy a seguir destrozando, querido, para que soy justo con lo que digo. Porque para mí es pésimo que haya visitado la Quinta de Olivos y haya dicho, fui por cuestiones personales, digo, desde ahí ya está, para mí, condenada moralmente. Ahora, esto es como que, a ver, yo lo he hecho, no es que filtro la rutina del programa, pero es dar confianza al interlocutor. Tampoco era una información exclusiva, hacer informe de todo el archivo del día. No es que Alberto Fernández iba a sorprender. No, pero la pre-rutina está mal, me parece que es una cuestión de ética y de laburo. La producción, yo lo que diría, estamos hablando de vos. Pero si te contesta Alberto Fernández, tenés una bombita. Está bien, pero Tamara, pero pará, una cosa es que te conteste a vos, a Luis, a mí, otra cosa, a Tamara Petinat. Abajo, que es lo que omite Kavak, hay una pregunta que no es que le dice, decime cómo te defiendo, ¿tenés algo para aportar al tema? Pero lo dice, y ella dice, hablé con Alberto. Respeto lo tuyo, pero no es el perfil de Bendita, primero, el tener una exclusiva o un titular del presidente de la nación. Y le estás dando una herramienta al presidente para que, no creo, ni se me ocurre, levanta el teléfono y le diga a los dueños del 9, levantame el informe. Podría pasar eso también. Pero está bien, en tren de chequear la información era lo mismo. Si ella le decía, vamos a tocar el tema, él podría haber levantado el teléfono. Lo que digo es que esto reaviva, y nos entramos ahora por ventura, una guerra de hace 20 años entre Kavak y Cacela, que desconocía. ¿Y Kavak? ¿Y qué? ¿Y qué? No, 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 lo que había era perfil. Kavak era un presentador de temas y de informes, que no se quería involucrar en los temas, a tal punto que cuando hubo algún juicio dando vuelta, él dijo que él solo presentaba temas que no emitía contenidos. No, se lavaba las manos. Era lo que hacía, y Beto y yo era, con Tauro y Gómez Rinaldi, llevábamos el peso del contenido, ¿no? Y tenía una relación correcta, no más allá, digamos, de... Pero sorprendió, sorprendió, y Beto se enojó, se molestó, porque es una guerra pura ironía, ¿no? Hay que entender que son dos... No, la ironía de Kavak no entendí cuál es, en serio lo digo, ¿eh? No, acá arranca, y Kavak dice, así se arman los informes en Bendita. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Claro, queriendo poner el crudo a la cocina de lo que pasa en una producción, que en general no se hace al aire. Digo, me parece que son como códigos que se respetan porque puede haber palabras fuera de lugar. Pero cuando a Kavak le salieron a decir cosas que él supuestamente hacía en el aire o fuera del aire, le molestaba, ¿no? Digo, qué raro que él haga esto con otro compañero de trabajo. Porque él lo vivió, digamos, en primera persona, ¿no? Habrá sido una vendetta. Y así lo entiende Beto, ¿eh? Para que veas la respuesta de Beto. Ah, eso es informe. Sí, o toda esta movidita, digamos. Porque vos fijate la respuesta de Beto. ¿Tenés alguna opinión, Horacio? Le dice, como diciéndole, a ver, argumentá por qué estás poniendo esto. Muy bien. ¿Por qué haces esta vigilanteada? Dami, te pregunto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está mal, digo, en cuanto a programa, bendita? ¿Qué es lo que está mal de ese texto? ¿Qué? Que pone boga, digo, la terminología. ¿Qué dice? Operemos, Alberto, liquidez. No, pero lo podría haber visto. No entiendo por qué se le pega a Bendita. Así arman los informes en Beto. Y sí, querido, así se arman los informes en televisión. Escuchame, cortá de acá, agarrá de acá. ¿Quién le respondió eso? ¿Cuál es el problema? No entendí. A esta publicación de Kavak, donde dice, así se arman los informes en Bendita, como mostrando la cocina. Pero la cocina, ¿qué es lo que está mal de ahí? No hay nada malo. No sé, le damos luego. Esa es la cocina de todos los programas de televisión. Claro. Avancemos, que hay un mensaje más filoso al final. ¿Y saber? Sí, entonces lo que le contesta Beto es, ¿tenés alguna opinión, Horacio? Como diciendo, dale, a ver, argumentá por qué estás poniendo esto. ¿Y qué responde, Horacio? Jugátela. Vamos a seguir con la respuesta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vuelta, en donde fueron picanteándose un poquito más. Kavak es picante, cuando se quiere ponerse picante, es picante. Está ahora como muy político. Bueno, ahora se fue a la nación más. ¿Cómo lo ves, Tartu? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ahí está. Ahí está. Ahí apareció. Esta es la respuesta a la opinión, ¿no? Cuando dice, ¿tenés alguna opinión con respecto a esto? Solo una pregunta. Beto, ¿todos los días le mandaba la rutina a Alberto? ¿Cómo? Pero a ver, ¿en qué momento no se dio cuenta Kavak que Beto Cacela está en contra de Tamara Petinano? Bueno, pero para, pero para. ¿A los dos contra el padrón? No, el otro se hace. Pero tiene una oportunidad para mugrear, y no mugrea, Beto. Porque se corre, dice, lo que pasó con Tamara, el programa es una cosa. O sea, no busquen en mí que la entierre. Claro. ¿Está claro? A ver, ahí le responde. Y a la pregunta, solo una pregunta, Beto, cuando Cacela le pedía su opinión de por qué subía esto, todos los días le mandaba la rutina a Alberto, acá está medio como ensuciando un poco de rebote al programa, como que el programa y Alberto a través de Tamara tenían línea directa todos los días, como que Alberto le bajaba y le subía los temas, es lo que surgía de Kavak. Entonces, Cacela, con total ironía, me lo imagino con mucha bronca, pero bueno, a esta altura no tengo idea de quién y con qué frecuencia se lo enviaban. Para mí, que vos sabés y no decís nada, picarón, picarón, le pone ahí, ¿qué picarón? Vos decís que Ercolini sabrá y acá ya lo está metiendo en temas judiciales. Metete a fondo si te querés meter. Claro, a ver. ¿Querés mandarle un WhatsApp? Como diciendo, vos tenés línea directa con Ercolini. Claro. ¿Querés mandarle un WhatsApp a Ercolini y preguntarte? ¿Y qué respondió Horacio? No, llegó hasta acá. Llegó hasta acá. Es que vos, pero no demorás. ¿Qué pasa? ¡Iguardo! ¡Me comparte, deja de escribir! ¡Para, para, para! No pensan con Ercolini y ya es la ruga. Fíjense qué respondió Horacio. ¿Qué respondió esto Horacio? Vamos a ver si sigo. No, me parece que no. ¿Nada? Capaz que vamos a ver si sigo ahora, pero... Ah, sí. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, cuando el primer golpe es certero, vos ponés un tuit y es brillante, la podés seguir hasta la muerte. Me parece que fue a trabar flojito, Cava, porque no se entendía muy bien para dónde iba. Y claro, tiene que terminar cayéndose la boca porque... A ver, quiso usar el tema del momento para picantear y bueno, y terminaron picanteando de verdad. ¿Viste cuando vale todo para jugar para tu lado? Es una... Es como que él quiere alimentar el... Quiere quedar bien con los que lo bancan y bueno, termina siendo algo que es insostenible. Es buen tuitero, ¿eh? Es buen tuitero, tiene un montón de seguidores. Sí, sí, sí. Hay que confesarlo. Ponen cosas que son interesantes hasta después de arrancar una sonrisa. En esa, para mí... Pero es humorista. Nunca se entendió que quiso poner el... Y bueno, pero creo que... Bueno, por eso llegó a la Nación Más, ¿no? Por eso llegó a la Nación Más. Que en un momento empezó como a jugar un poquito más fuerte con lo político y... ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no. Ella tenía su programa... Él tenía su programa en Delta. Sí, sí. La Teresa de Ciudadanos Común. Y hacía temas de actualidad. Sí. Desde la perspectiva justamente de Ciudadanos Común. Tipo, bueno, a ver, ¿qué pasa? El dólar está a 300 pesos o a 3.000 pesos. Llamemos un economista porque el dólar está a 3.000 pesos. Sí, sí. Y ahí empieza a desarrollar periodismo de actualidad, más que nada. Es lo que está pasando alrededor. Llegó un momento que empezó a bajar línea... Claro. Con respecto a lo que tiene que ver con la ideología... Bueno, perdón, perdón, tomó posición. Tomó posición. Y las entrevistas de Cava con Milley cuando se dan el sábado a la mañana, creo que es. Sábado y domingo a la mañana. Hay respuesta de Cava. De verdad, está bien hecha. Hay respuesta de Cava. Hay respuesta de Cava. A ver cómo siguió entonces el cruce con Beto Cacela. Despacito, despacito. No, no, te prometo que cuando sea funcionario le pregunto. Ah. Dice Cava con respecto a todos. No, no. Funcionario judicial. Si es funcionario del Ejecutivo no le puede preguntar a un juez algo. Creo yo. No, no, perdóname. No de una causa. De última, un periodista le puede preguntar a Ercolini básicamente algo que tenga que ver con la causa. ¿Por qué no? Después podés tener o no respuesta. Claro, verdad. Discúlpenme, yo ya me maría. ¿O vos? Ercolini, Cava, Cacela. Lo mandó a hablar con Ercolini. Ya me quedé por Ercolini. ¿Y Camara? No, no, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, uno entiende que tomes postura política. Yo, en mi caso, prefiero hacer periodismo, pero bueno, uno entiende que tomes postura política. Ahora, ¿vale cualquier cosa para alimentar a tu audiencia? Por lo menos suministrar es algo con contenido. Un recorte, vuelvo a repetir, un recorte de una rutina que no se entiende, es como pegar por pegar. Claro, bueno. Quizás Cava quería salir en mentiras. Bueno, ¿por qué no salió? Bueno, qué sé yo. Por eso dicen que no hay que hacer suposiciones, ¿viste? Porque las interpretaciones son tan distintas de un lado y del otro, ¿no? Sí. Pero es lindo especular un rato. Y el Twitter y el WhatsApp no tienen tono de voz. Porque viste que la misma expresión escrita... Sí, las mayúsculas. Y peor son los emoticones, ¿viste? Cuando escribís bien, no hace falta tono. Bueno, cerrar un emoticón. Bueno, pero la gente no utiliza comas, digamos, y cambia completamente el sentido. Mejor grabar un mensaje de audio que escrito. ¿Por qué en la voz? Sí, pero el audio después te lo repiten en los canales. Una razón, Ventura. Mejor se amar, ¿no? Yo no, después yo no lo escribí. Claro, por supuesto.